¿Buscas una piel sin manchas? Descubre el mejor láser para tratarlas, aquí en Sasa Center. Tenemos la revolución del láser Q-Switch, el láser Q-Switch fraccionado. Este láser lo que hace es captar los pigmentos porque es su cromóforo de elección y lo que va a hacer es generar una ruptura de ese pigmento para luego ser reabsorbido por nuestro organismo. Mediante este mecanismo lo que lograremos es la reducción de la cantidad de pigmentos en tu piel, por lo cual va a ir la mancha desapareciendo poco a poco a medida que vamos iniciando las sesiones. Esta tecnología te ofrece en tan solo las primeras tres sesiones una reducción a más del 50% de las pigmentaciones. La evolución de tu tratamiento va a depender del tipo de mancha, de la causa y de otros factores que valoremos en la consulta.